Hola viajeros y viajeras, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brújula y Tenedor. Hoy día vamos a estar hablando sobre la Working Holiday de Australia. Yo sé que quizás muchos de ustedes la habrán escuchado o sabrán de qué se trata, pero para los que no sepan, hoy día les voy a estar contando todo sobre la Working Holiday de Australia, todos los requisitos, los documentos, así que si hay algo que no sepan, no se pierdan este vídeo. Primero les voy a contar que esta visa te permite estar en Australia durante un año, vivir acá y trabajar en básicamente lo que tú quieras, y esta visa es extensible hasta un segundo y un tercer año, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Australia es de mis países favoritos para hacer la Working Holiday, de hecho estoy aquí ahora mismo, y me encantaría que ustedes también tuvieran la oportunidad de venirse para acá, de viajar lejos, aprovechar esta increíble oportunidad que te da este hermoso país. Australia es famosa y muy conocida por sus curiosos y muchas veces peligrosos animales, pero también por sus hermosas playas, paisajes y por ser uno de los países con mejor calidad de vida del mundo y donde más se gana y se puede ahorrar. Pero no todo es el ahorro, la gracia de la Working Holiday es que te permite recorrer este país y uno puede aprender un montón de cosas, conocer gente, hacer nuevos amigos que se van a transformar en tu familia aquí, en fin, salir un poco de la famosa zona de confort y vivir una experiencia totalmente diferente. ¿Zona bien o no? Se estarán preguntando cómo hago para postular a esta maravilla. Bueno, hoy día les voy a estar hablando sobre la Working Holiday y la clase 462, que es la visa a la que Chile tiene un convenio, pero también hay otros países de Latinoamérica que tienen convenio con esa visa, como es Argentina, Perú, Brasil, Paraguay, Uruguay, y hay otros países también en convenio, pero esos son los países latinos. Es importante saber que la visa a Working Holiday es simplemente un permiso que te permite estar en Australia durante todo el año y tener la libertad de trabajar, moverte y hacer básicamente lo que uno quiera como ciudadano libre, pero la Working Holiday no te da un sustento económico o no te da un alojamiento o no te da un trabajo. Todos son esas cosas que uno tiene que buscarlas por su propia cuenta y es quizás uno de los desafíos más grandes de la Working Holiday y uno de los motivos también por lo que me encanta ayudar. Y por eso mismo tengo el blog con muchísima información de cómo buscar trabajo, de todos los trámites que hay que hacer, pero todas esas cosas también las vamos a estar viendo en próximos videos. Y si quieres saber cómo hacer la postulación paso a paso de en qué página meterte, cómo llenar la postulación, todo para que no tengas errores, mira en el próximo video porque ahí está todo paso a paso de cómo ir llenando la postulación. Los cupos para cada país son diferentes y han ido cambiando a lo largo de los años, pero al menos al día de hoy para Chile son 3.400 cupos que se renuevan cada 1 de julio. Lo bueno, y quizás lo malo también, es que como Australia pide más requisitos que otras Working Holiday, estos cupos nunca, nunca se agotan y uno puede postular básicamente en cualquier minuto del año. Lo primero que hay que tener en cuenta el momento de postular es la edad. Para esta visa solamente pueden postular personas que tengan entre 18 y 30 años de edad. Esto quiere decir que se puede postular con 30 años, incluso puedes postular hasta dos días antes de cumplir los 31, puedes recibir la respuesta ya con 31 años y no hay ningún problema, puedes ir a Australia de todas maneras. Mucha gente me pregunta, Edu, ¿qué pasa con la extensión hasta los 35 años? Yo les digo que ese es un rumor que lleva muchísimo tiempo en la Working Holiday que ya va a dejarse en los 30 hasta los 35. Eso sigue siendo un rumor hasta el día de hoy. Yo creo que eventualmente en algún minuto lo van a extender, pero lo cierto es que por ahora y probablemente durante los próximos años va a seguir siendo el límite de los 30 años. Ahora vamos a entrar en tierra derecha sobre los requisitos para postular que básicamente son cuatro, se los voy a detallar ahora mismo. Lo primero es certificar estudios. Para postular es requisito haber completado y aprobado al menos dos años de estudios universitarios de una misma carrera o por supuesto haberlos completado ya. Para esto uno puede subir a la postulación el título o cualquier certificado de egreso o de estudios que muestre que uno haya completado al menos dos años de esa carrera. Mucha gente me pregunta, Edu, ¿qué pasó si hice esos dos años? Pero me fui de la universidad, ya no estoy ahí. ¿Cómo lo puedo certificar? Y en esos casos yo recomiendo subir la malla curricular con el concentrado de notas o ya una carta especificando a la universidad que uno sí o sí terminó y completó esos dos años. También se puede cumplir este requisito si has completado y terminado un técnico superior de al menos de dos años. El segundo requisito y quizás el más temido y más odiado por todos certificar el nivel de inglés. Sí, esta visa te pide certificar un cierto nivel de inglés que no es tan elevado, pero es entre un básico y un intermedio. ¿Y cómo puedo certificarme el nivel de inglés? Lo más común es hacerlo a través de un examen. Los exámenes válidos son, en primer lugar, el IELTS, que se pueden dar diferentes exámenes. Está el Academic o el General Training. Yo en general recomiendo el General Training porque, tal como su nombre lo indica, es un examen que aborda tópicos un poco más generales, menos académicos y uno requiere una puntuación de 4,5 en la escala del IELTS. Tanto la versión en papel como la versión en computador son válidas, pero siempre en un centro donde se toma el examen. Tiene que ser siempre presencial. Los exámenes hechos como en la casa de uno, vía online, no sirven. Y recomiendo que lo hagan en computador porque normalmente los resultados están más rápidos que en papel. Otro examen que también se hace bastante es el PTE y uno necesita 30 puntos en este examen. También es presencial, se hace en un computador y es un poco más automatizado que el IELTS. Ahí cada uno verá cuál le acomoda más. No creo que haya uno más difícil que otro, pero siempre recomiendo revisar algunos videos de YouTube, revisar un poco material de estudio y ver con cuál de los dos exámenes uno se siente más cómodo. El otro examen válido es el Cambridge English Advance, que uno tiene que tener al menos 147 puntos, pero la verdad ese examen probablemente casi nadie lo tome, hay menos información, hay menos material de estudio, entonces les recomiendo que su decisión la tomen entre el IELTS o el PTE. Ojo que antes el TOEFL era aceptado. Hay algunas personas que todavía tienen la idea de que el TOEFL es válido para postular, pero el TOEFL ya no sirve. Desde el año 2023 lo sacaron de los requisitos, lamentablemente, para postular a la Working Holiday Australia. Ahora también hay otras formas de certificar el nivel de inglés que no son relacionadas a un examen. Por ejemplo, una es haber cursado todos los ramos de enseñanza primaria y al menos tres años de enseñanza secundaria en un establecimiento donde todos, absolutamente todos los ramos sean en inglés. O sea, si uno hace, aunque sea un ramo que lo hacen en español, ya no funciona. Otra forma es haber hecho todos los años de enseñanza secundaria en un establecimiento también donde todas, todas las asignaturas sean en inglés. Otra forma es haber completado estudios en Australia de al menos un año que hayan sido conducentes a un grado, un diploma, por ejemplo, un postítulo, un título. Pero si uno hizo un año donde todas las asignaturas eran en inglés, también se puede postular con eso. Ahora, mucha gente me pregunta, Edu, fui a estudiar inglés a Australia. ¿Me sirve algún tipo de certificado de que estudié inglés en Australia para poder aplicar a la Working Holiday? Lamentablemente no, el estudio del idioma no sirve para postular, así que van a tener que hacer de todas maneras algunos de los exámenes. Otra forma de eximirse del examen de inglés es tener un pasaporte que sea de Estados Unidos, de Inglaterra, de Nueva Zelanda. Pero, bueno, si tienen algún pasaporte de esos países probablemente no estemos teniendo esta conversación y postularían con ese pasaporte. El tercer requisito es la solvencia económica porque para postular a Australia uno tiene que demostrar que uno está en posesión de cierta cantidad de dinero. Esto no se paga, simplemente uno tiene que demostrar que lo tiene en alguna cuenta. ¿Cuánto es? Uno tiene que demostrar 6.800 dólares australianos. Vean al momento de postular a cuánto equivale esto en pesos chilenos porque el dólar sube y baja. Solo mejor es chequear el día de postulación a cuánto equivale. ¿Y cómo demuestra la solvencia? La solvencia se puede demostrar con cualquier documento bancario que acredite que uno tiene esa cantidad de dinero. Esto puede ser un estado de cuenta o una cartola bancaria. Lo importante es que el documento tenga ciertos datos. Uno, por supuesto, el monto que tienes en la cuenta. Pero es importante que salga tu nombre, apellido y también la fecha del día en que sacaste esa cartola. Ahora, si uno no tiene esa cantidad de dinero en la propia cuenta, que a veces es difícil, sobre todo si estamos recién terminando la universidad, es posible tener un aval que te patrocine para sustentarte en Australia. Este aval, eso sí, tiene que ser un familiar directo. Recuerden eso, tiene que ser un papá, la mamá o algún hermano. Porque he visto mucha gente que le rechazan la visa por tener de aval, qué sé yo, a un primo, un tío, un amigo. Eso no va a servir. Y además, esta persona va a tener que presentar sus fondos y van a tener que hacer un poder simple donde diga que tal persona va a ser aval para concepto de la visa Working Holiday de Australia. Toda esa información la pueden ver, recuerden, en la guía de postulación que tengo y ahí tengo un pequeño modelo de cómo debe ir ese poder simple. Si no cumples con alguno de los requisitos que te acabo de mencionar, la verdad, lo mejor es empezar a considerar otra Working Holiday porque estos requisitos son totalmente excluyentes. O sea, si uno no cumple con alguno de alguna forma, el rechazo es básicamente seguro y uno va a perder no solamente el tiempo de haberle dedicado a esa postulación, sino también el dinero de la misma postulación a la visa. Así que, si no están seguros, no lo hagan o me pueden preguntar también. Si cumples ya con todos los requisitos y te decidiste a postular y quieres saber qué cosas hacer primero, mi recomendación es que hagas el examen de inglés como primera cosa. Va a ser tu principal barrera, entonces, si es que todavía tu inglés no está tan bueno, te recomiendo a lo mejor estudiar un par de meses, hacer el examen y mientras se procesan los resultados de tu examen puedes empezar a juntar los otros documentos, qué sé yo, sacar la cartola, sacar el certificado de estudios de tu título o de tu técnico o lo que sea y después ya cuando te llegue el resultado de inglés, hacer la postulación. Una de las preguntas que más recibo siempre es, Edu, ya postulé cuánto tiempo se demoran en enviarme los resultados si es que me aprobaron la visa o no. Bueno, los resultados varían mucho en tiempo y cuando digo mucho me refiero a mucho. Los resultados pueden tardar entre dos semanas a incluso más de tres meses no hay un periodo fijo, no hay un periodo estático, va cambiando durante el año y tampoco es periódico, no es como que todos los años en tantos meses se demore más y en otros se demore menos. Va pasando que aprueban muy rápido en un minuto y después como que paran y después vuelven a aprobar súper rápido entonces dependerá de la suerte si es que te toca justo cuando están aprobando rápido o la mala suerte que justo te postulas cuando se demoran mucho pero bueno puede ir entre dos semanas a más de tres meses así que les recomiendo siempre paciencia sea cuando sea que postulen tómenselo con calma si siguen todos los consejos que les doy y si siguen la guía de postulación van a tener la visa prácticamente asegurada. Otra pregunta que recibo mucho es ¿necesito exámenes médicos para postular? La respuesta primera es no como chilenos no tenemos la obligación y no es ningún tipo de requisito presentar exámenes médicos para la visa ahora podrían existir ciertas circunstancias en las que al momento de postular nos lleva un correo diciendo necesitamos que te hagas exámenes médicos ¿y qué tipo de circunstancias son estas? una es haber vivido más de tres meses consecutivos en países con alto riesgo de tuberculosis en tal caso te van a hacer un examen probablemente de pecho orina o sangre o también si es que uno al momento de postular al llenar el formulario online uno pone que quiere trabajar en el área de salud o cuidado de niños o ancianos ahí también se van a preocupar de pedirte exámenes médicos así que recomiendo poner no en esa parte otra pregunta que recibo a diario es Edu ¿tengo que postular desde Chile o se puede postular desde cualquier otro país? y bueno como esta es una visa online se puede postular básicamente de cualquier país del mundo es súper flexible en ese sentido lo único que si todavía no haces el examen de inglés y estás en otro lugar preocúpate de estar en una ciudad donde se pueda hacer ese examen para luego postular por supuesto y de ciertos países es posible que te pidan exámenes biométricos esto no son exámenes médicos o de salud es simplemente una comprobación de identidad hay un listado de países sobre los que si uno postula en alguno de ellos te va a llegar la solicitud de hacer los biométricos que es básicamente comprobar que uno es uno el que está postulando la visa y no otra persona para ese listado en el blog tengo un artículo especial sobre los biométricos que sale exactamente qué son y desde qué países te los van a pedir así que revísalos si los necesitas escríbeme un comentario y te envío el link otra de las típicas típicas preguntas que recibo es cómo encuentro material para estudiar inglés cómo lo practico todas esas cosas bueno para el inglés si es que uno está un poco en la duda si es que tiene el nivel o no necesario para postular hay muchas formas de estudiar hay material online hay aplicaciones hay páginas de youtube para esto también tengo una guía con mucho material de estudio con qué apps sirven para cada uno los exámenes con páginas web con páginas de youtube para que puedan estudiar por su cuenta si es que no están seguros yo sí o sí recomiendo que le dediquen un par de meses a estudiar el examen el formato del examen y así poder subir su nivel de inglés y asegurarse de tener esta visa también me hacen la pregunta si es que importa el estado civil con el que uno vaya a Australia la verdad no importa si uno es soltero casado viudo o el enredo amoroso que tengas no hay ningún problema se puede postular a la visa working holiday lo único es que esta visa es individual uno no puede qué sé yo arrastrar a una persona un familiar o una pareja esta visa es personal si están con otra persona esa persona también tiene que postular a otra visa si es que no cumple los requisitos a lo mejor tiene más de la edad va a tener que postular quizá una visa de turistas si quieren acompañarlos o una visa de estudios que también me pueden preguntar al respecto pero como les digo y hacer énfasis en eso es una visa personal tampoco se pueden traer hijos por ejemplo uno los puede tener o sea uno puede tener un hijo eso no es un requisito excluyente para la working holiday pero uno no puede traerlos a Australia como carga básicamente espero que este video les haya servido muchísimo si tienen cualquier pregunta ya saben aquí escríbeme en los comentarios Edu tengo tal pregunta con tal cosa yo feliz siempre de responder de aclarar todas esas dudas que pueden estar ahí aflorando en las cabezas de todos y no se olviden también de buscarlo todo en la guía en el blog que se las voy a dejar aquí en la descripción y ahí va a estar toda la información nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!